Bien, estamos acá con Blas Corbalán, el entrenador campeón del Inqueño, acá en la categoría U15 de masculino. Felicidades Blas, una campaña excelente, apenas una derrota en la fase regular, dos perdón, con el 9 de julio y con los indios. Tuvieron una gran participación en el regional también. ¿Qué te merece este equipo campeón acá en Cancha de los Indios? Contento, contento por el trabajo que hacen los chicos día a día. Como les venía diciendo, tuvimos revancha porque, como bien vos decías, tuvimos dos derrotas. También tuvimos algunas medias dolorosas por el provincial. Pero estos chicos día a día, con entrenamiento y mucho laburo, salen adelante y deberlos demostrar. Es un grupo muy unido, se los nota. Están muy felices. La verdad, han hecho todo el cuerpo técnico, se nota un laburo impecable. Así que, la verdad, te felicito a vos, a los chicos también. Y nada, quiero que le dejes un mensaje a la gente del Inqueño, algo especial que quieras decir. No, agradecerle, agradecerle por el apoyo que nos dan siempre. Nosotros hacíamos más de 35 años que no salíamos campeones en formativa. Así que, imaginate lo que es para nosotros y para la gente, para los padres, los amigos que hoy se acercaron, hicieron un esfuerzo bárbaro para venir a vernos y apoyarnos. Y que sepan que todo esto es de todos ellos. Porque cada uno de ellos aporta su granito. Así que, gracias. Bien, histórico. La verdad, te felicito. Gracias. Bien, estamos con Benja Petovelo. La torre del Inqueño, el más alto de todos. El U15, dos metros ya de altura. La verdad, Benja, te felicito. Campeones. Espectacular el torneo. Espectacular también su desempeño en el regional. Contame, ¿qué palabras te merecen este equipo? Algo que le quieras decir a tus compañeros. No, la verdad, espectacular. Un compañero enorme. La pasé muy bien y este equipo acompaña siempre. Ganemos, perdamos, estamos siempre activos. Así que, nada, eso. Emocionado. Se te nota. Y encima es un grupo muy unido. Vienen hace mucho. Yo me estaba contando. Hace mucho tiempo de formativa. Esto es histórico porque en U15 hacía mucho tiempo que no salían campeones. Ustedes cortan la racha. Ustedes vienen acá, los indios. Cortan la racha de hace más de 30 años que no salen campeones. Los felicito. Contame, ¿qué tienen pensado ahora para el futuro? ¿Seguir adelante? ¿Seguir entrenando? ¿Cómo para mejorar? No, ahora tenemos pensado darle, ¿no? Para adelante. Intentar también ganar el próximo torneo. Y nada, seguir así, provincial, el año que viene. Intentar pasar al nacional y todo eso. A seguir nomás entrenando. Bien, entonces, con la mente siempre en alto. Muchas gracias, Benja, por la entrevista. Gracias.